La localidad de Melosilla se llevó a cabo la quinta feria costumbrista de Casablanca, donde los presentes pudieron disfrutar de un gran día con diferentes actividades criollas. Conversamos con el alcalde Martínez, quien nos señaló. El poder tener una dotación completa de estos elementos para nuestros estudiantes en este liceo bicentenario. Ya decía yo que tenemos los séptimos entregados del año anterior, que hoy ya están en el octavo, están todos ellos con su material intacto y ahora estos nuevos netbooks, que son 120, nos permiten hacer una dotación para los séptimos años básicos y también para el primer año de enseñanza media. Por lo tanto, proporcionalmente, este es el establecimiento que tiene la mayor cantidad de estos elementos, que nos permite sin duda hacer una herramienta muy eficaz para apoyarnos en todo lo que es su crecimiento, todo su periodo de estudio, etc. Así que estamos muy contentos, así lo han manifestado también los padres y apoderados, y particularmente los jóvenes que aquí estudian. Tendría que haber una política permanente, yo creo que incluso a nivel de Departamento de Educación, en el sentido de que crear conciencia que nuestros valores son definidos, son nuestros valores propios de Chile, que lamentablemente a veces están en segundo lugar con respecto, qué sé yo, a folclore mexicano, folclore que puede ser muy hermoso, pero que de alguna manera a veces opacan a lo que es nuestra raíz. Sería una buena pregunta, qué nos ha sucedido que muchas veces, como que tomamos los folclóricos casi como un adorno, y no debiera ser así. Deberíamos buscar las raíces que hay, ¿no es cierto?, en cada aspecto de nuestro folclor, desde Violeta Parra, desde, no sé, tanto conjunto folclórico que ha logrado trascender, ¿no es cierto?, la esencia nuestra de ser chileno, si en el fondo es un tema, ¿qué significa ser chileno?, recuperar nuestra identidad patria, que cada día se nos esfuma más, por un lado la modernidad, por otro lado este consumismo exacerbado, que, oye, hoy en día vale más inaugurar un tremendo mall en cualquier lugar, y la gente cree que eso, con eso se le va a solucionar la vida, la vida se le va a hacer más complicada de lo que ya la tiene. Mauricio Palacios, candidato a concejal, nos manifestó cómo manteníamos estas tradiciones en el tiempo. Es un tema, digamos, complicado, porque si bien una de las cosas que yo, digamos, trato de inculcar, no solamente la parte deportiva, sino que un poco lo que me manifestó, el aspecto un poco cultural, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con lo que significa nuestra raíz, así que, ¿cómo la mantenemos en el tiempo?, seguir, lógicamente, apoyando, apoyando no solamente los grupos folclóricos, que me tocaba hablar hasta con bastante de ellos, apoyarlo en todo aspecto, por eso es importante también el municipio, el apoyo que tienen que tener hacia este otro tipo de... Bueno, acá entran varios factores, no solamente la gastronomía, los bailes, la... bueno, ustedes están viendo acá también detrás de ustedes, hay todo, digamos, una etapa de artesanía, así que es un todo, y hay que tratar de apoyarlo en todo aspecto, y para eso estamos nosotros también, o sea, es una iniciativa que tenemos que nosotros generar como candidatos y como futuros concejales. El director de INDAP, de Casa Blanca, nos comentó. Bueno, yo me crié en un ambiente campo, esto es como volver a mis ancestros, es muy bonito esta actividad campesina, me gusta bailar cueca, me gusta todo esto relacionado con la agricultura, ojalá nosotros como INDAP podamos apoyar más esta iniciativa, junto con el gobierno, de volver las raíces del campo chileno a la realidad, digamos, a ver que la gente interactúe con nosotros y pueda tener un desarrollo en este sentido. No nos acompaña mucho el tiempo hoy día, está un poco frío, pero igual se nota el calor de la gente y las ganas de integrarse con esto de las raíces chilenas. Cruz, tú has tocado el tema de las raíces chilenas. ¿Cómo mantenimos las raíces chilenas en el tiempo? Porque si no, porque si lo acordamos, septiembre, este tipo de fiestas, y el resto del año... Una lástima, en realidad yo he pasado por esto de la agricultura, fui corralero, me he integrado mucho con las raíces chilenas. Nosotros en INDAP estamos hoy día preocupados que el desarrollo turístico, porque es una rama que estamos tratando de desarrollar, no pierda la calidad y la esencia de ser chileno. Entonces nosotros tratamos de que la gente mantenga esta actitud o estas raíces en cada innovación que nosotros hacemos. Sobre todo en el desarrollo turístico tratamos de que no pierda esa esencia. Es una de las razones por las cuales nosotros invertimos y nos preocupamos mucho que la persona siga relacionada al respecto. También pudieron degustar los platos típicos chilenos. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las balas y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. La gente asistente quedó muy conforme con esta fiesta realizada en esta oportunidad. La veo muy entretenida ahí con las pelas. ¿Cómo están? Exquisitas, sí. Están ricas. ¿Qué le ha parecido esta fiesta que se está haciendo? Bonito. Bonito. Primera vez que vengo yo. Precioso. ¿Estas divisas se debían repetir durante el año? Sí. ¿Tres veces? Sí, pues bastante, porque es bonito. Todo folclor. Muy bien, muy bien. ¿Qué le ha parecido esta divinidad? ¿Se ha pensado hoy día que me lo supo? Bonito. Todo lindo. ¿Primera vez que vienes acá o...? No, primera vez. Primera vez que vengo y es bonito. Se pasa bien. Todo bien. Y es barato y bueno. Todo bonito. Buena, muy buena. Bonita, linda. Nosotros hemos venido, esta es la segunda vez que venimos. La vez pasada fuimos a Chepilco, Chepilco, algo así. ¿Y Kepilcho? Kepilcho. Y ahora vinimos a esta porque nos encantó la otra, así que lo único que hoy día hizo es más frío nomás. Pero bueno, es bueno que la gente venga a estas cosas, que uno realmente, de repente se queda los fines de semana en la casa y no, al que uno aprende. Timavo, lo veo disfrutando de una rica empanada. ¿Qué le ha parecido la ciudad del Vialón? Bueno, he encontrado que hay una diferencia muy grande con las otras actividades que habían tenido, porque la infraestructura cambió totalmente, las personas que actúan tienen camarines, ha mejorado, no un 100%, un 1000% considero yo. Así que muy bueno, excelente. Bueno, me parece una actividad muy típica de la zona, me parece espectacular. Estoy degustando una rica empanada preparada por la gente de aquí del sector. Yo creo que es lindo, o sea, este sector de aquí de Melosilla, Casablanca, es un sector típico. Esta es la quinta vez que se hace esta fiesta, esta fiesta costumbrista acá. Bueno, nosotros como gobierno regional también cooperamos en la organización y con recursos para organizar esta fiesta en conjunto con el INDAP y con la Municipalidad de Casablanca. ¿Qué te aprecio este tipo de fiesta que se ha realizado acá? Ah, bien, sí, a la segunda fiesta que hacen. Es la segunda que hacen, ya. ¿La segunda que tú asiste acá? Sí, bien. ¿Te gustan las tradiciones chilenas? Sí, sí, me gustan. ¿Por qué tan nerviosa? Ay, pero ¿por qué eligen a mí? Le recordamos que el próximo 14 de julio se vivirá una nueva fiesta costumbrista en Casablanca. No, 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 no ¡Gracias!